¿Crees que vas a ser el número uno del mundo? Hostia, qué pregunta, ¿eh? No lo sé. Te ha matado, ¿eh? No, tienes que... No, no lo sé. ¿Por qué no? O sea, tienes 15 años y estás jugando un huevo. No lo sé, no lo sé. No sé, si sigo trabajando cada día más, sí. Mira, qué bien. Hostia, la has acabado bien, ¿eh? La has acabado bien, ¿no? Hostia, madre.